Muy temprano salen cada día el grupo de romeros que viene desde Río Claro. Como se aprecia en estas imágenes, a las 12 de medianoche empezaron a caminar este miércoles, desde Rey Curré, en Buenos Aires, de Punta Arenas, hasta El Ceibo. Ellos son Armando Rodríguez, ellos son de Ciudad Cortés, pero están viviendo en un golfito. La esposa se llama Lady Calvo. El compañero es técnico en Rayos X del Hospital de Golfito. Y ella es una enfermera, ahorita por el momento no está ejerciendo la profesión de enfermería. ¿Cómo sienten el camino ustedes, compañeros? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Lady, ¿cómo se siente usted? Bien, gracias a Dios, un poquito cansada por ahí vamos. Sí, sí, yo la veo que ya usted va a mil por hora más bien, va avanzado cualquier cantidad del terreno y más que estamos bastante caliente, pero gracias a Dios ya estamos a punto de llegar. ¿La temperatura de 35, verdad? De 35, un poco más de 35. Como parte de este grupo se encuentra William Alvarado, vecino de San Francisco de Tinoco, quien es un maestro pensionado y realiza la peregrinación hace 12 años. La hice muy motivado por mi padre que en el 2008, mientras yo trabajaba, él entrenaba para hacer la romería y fue ese 19 de agosto del 2008 que muere, le hago un infarto, no estaba preparado y no quise hacerla. Fui motivado por el padre Emiliano para que si fuera, fue el que me motivó para que me dice, su papá no pudo ir, pero vaya con usted. Y ese año, recuerdo también que el padre Emiliano me hizo una pregunta, me dice, ¿va a ir a caminar o va a hacer la romería? Yo no entendía que era la romería y que era la caminada. Para mí eran las dos cosas lo mismo. Pero me logré dar cuenta cuando me nace de mí ayudar a los compañeros y compañeras que vienen muy mal tratados en la parte de la cola. A él se le conoce en el grupo como el guayabero, quien es la última persona en llegar a los albergues. Porque en el caso mío, soy el primero en salir de los refugios con la oración del rosario, después de la decisión del guía espiritual, y soy el último en llegar porque traigo la bandera de nuestro país, y es la última que llega. De hecho, me nace hacerlo por varias razones. Una principal es que hay agradecimiento a favores concedidos por la interacción de nuestra Madre Santísima. Primero. Segundo, porque yo sé que hay muchas personas que quieren venir y no pueden. También hay otras que pueden y no quieren. Y otras que ni pueden ni quieren ni creen también. Y yo sí soy un fiel creyente. Don William lleva cerca de su pecho varias fotografías pidiendo la intervención de la negrita. La lleva por la salud de doña Yolanda, que precisamente ayer la internaban para hacer una operación quirúrgica. Por la niña Angie, que es una niña escolar que le detectaron un tumor canceroso. Los especialistas le dijeron que le dieran todos los gustos. Pareciera como que ella no va a resistir la operación. Ayer estuvo con nosotros en la comunidad de Tinojo y yo, con la fe que yo tengo, y digo yo que no, que ya va a ser sana. Y por mi hermana Marta, que en estos días en el Hospital México se le hizo una operación, como le llamamos, a corazón abierto, y está en la sala de recuperación. Y yo sé que todo va a ser. También le damos peticiones, y yo peticiones a los niños. Por la situación que viven los países vecinos, de Caragua, de Caragua, de Caragua. El grupo de Romero saldrá este jueves rumbo a la fortuna de San Pedro, en Pérez, Celedón. ¡Gracias!